muy bien amigos de canal tic tengan todos ustedes un buen día yo soy carlos castro y él es bueno después de un tiempo estoy trayéndoles un nuevo vídeo en este canal y también relacionado con las publicaciones que hago en canal tic punto blog espero puedan visitar mi blog puesto de que allí también indico cómo se proceden cómo se realizan algunos procedimientos tutoriales y demás que los transmito por vídeo en canal tic en youtube muy bien en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre my bueno no de mysql sino de maria debe el cual es un desarrollo paralelo a mysql y esto porque maria debe está tomando cada vez más fuerza en el mercado de servidores en el mercado de base de datos y bueno quería comentarles un poco cómo es la instalación la cual también nos va a servir para instalar glpi el cual es mi siguiente publicación en el blog bueno vamos a hablar un poco sobre lo que es maria debe muy bien como saben para nadie es un secreto que mysql está quedando relegado y está perdiendo terreno frente a maria debe pero qué es lo que está sucediendo si no estás esperado te explico aquí y además te enseño cómo instalar maria debe sobre centos así que hablemos un poco de historia en 1995 michael vinedeus apodado monte funda mysql ave empresa que se dedicó al desarrollo de mysql hasta el 2008 año en que fue comprada por san microsystem por mil millones de dólares monte como se llama cariñosamente a michael videnius espero pronunciar bien su apellido siguió con el desarrollo de mysql hasta el 2009 año un año después para fundar otro proyecto llamado maria debe maria debe nace como una bifurcación del proyecto mysql pero porque el motivo fue la inminente adquisición de san microsystem por parte del polémico gigante de software oracle que se produjo en el año 2010 el equipo de desarrolladores tenía que oracle entrar en un conflicto de intereses y la empresa desarrollaba el software de código abierto mysql y de manera simultánea un software de base de datos propietaria después de los dos últimos diez años de desarrollo y crecimiento maria debe fue ganando terreno primero mejorando el motor de la base de datos superando mysql en rendimiento seguridad alta disponibilidad manejo de datos listas y consultas de un gran número de datos e información y quién mejor para hacerlo que quienes conocen a mysql ellos se dieron cuenta que el mercado cambiarían y necesitaban hacer mejoras es por esto que nace maria debe muy bien ahora sí procedemos a la instalación de maria debe sobre centos para eso yo ya tengo aquí este una conexión a un servidor centos el cual la tengo virtualizado en mi equipo y voy a ir a voy a empezar a pegar los comandos necesarios estos comandos los pueden encontrar en mi blog canal tic punto blog es por eso que no los pongo en la descripción del vídeo para no 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 ser muy larga la descripción y espero puedan visitarlo también con esto ustedes me están apoyando a subir más contenido y aprendemos todos juntos vamos a pegar el primer comando lo primero que vamos a hacer es revisar que no tengamos instalaciones previas de maria debe y esto un poco como para hacer una instalación limpia corremos el primer comando vamos a ingresar la clave o no estoy como usuario sudo bueno vamos a ponernos como usuario sudo para esto vamos a entrar como su muy bien ya estamos como su como sudo y vamos a pegar el primer comando ya no va a ser necesario que ponga sudo puesto que ya somos súper usuario así que procedemos primero con la remoción de todo lo que pueda tener maria debe ser bueno tenemos podemos verificar que no tenemos paquetes preinstalados ahora el primer paso que bueno en este caso el segundo paso sería agregar los repositores de maria debe en centos vamos a copiar nuevamente los comandos vamos a pegarlos voy a darle enter y listo ahí hemos agregado ya en los repositorios base para maria debe ahora simplemente vamos a hacer una limpieza del caché vamos a ponerle aquí muy bien estamos procediendo a limpiar se han agregado los nuevos repositorios y con el siguiente comando vamos a hacer instalación de los paquetes maria debe server y maria debe cliente vamos a enter muy bien está procediendo con la instalación vamos a hacer un poco más grande esto ajá ya está está corriendo la instalación va a instalar por el momento 13 paquetes y lo único que tenemos que hacer es esperar muy bien como podemos apreciar ya tenemos instalado maria debe vamos a conocer más sobre algunos detalles sobre el paquete instalado para eso vamos a correr el siguiente comando recuerden que todos mis comandos los van a poder encontrar en canal tic punto blog muy bien aquí tenemos datos sobre maria debe tenemos el maria debe server en la versión 10.4 que es la versión actual según la fecha en el que estamos haciendo este vídeo muy bien ahora lo primero que vamos a hacer después de la instalación es iniciar y habilitar los servicios de maria debe para eso voy a copiar aquí el comando vamos a pegarlo acá nuevamente ahí está consiste en control enable no maria debe una vez que hayamos habilitado los servicios de maria debe tenemos que proceder con la instalación segura para eso tenemos el comando my sql guión bajo secure guión bajo installation el cual podemos darle aquí ahí lo tenemos le damos un enter y vamos a darle enter para entrar como root y luego nos va a hacer una serie de preguntas vamos a decirle que sí en esta primera pregunta nos va a preguntar si queremos cambiar la clave para root recuerden que la clave inicial no la sabemos está oculta para nosotros y es preferible mejor cambiarla vamos a decirle que sí y voy a agregar mi pase especial vamos a escribirlo nuevamente vamos a reescribir la contraseña muy bien en el siguiente paso si queremos remover el logueo de usuarios anónimos le decimos que sí nos pregunta si queremos deshabilitar el login de root remotamente le decimos que sí también y bueno por último bueno en la siguiente pregunta es si queremos remover el acceso a la base de datos de pruebas también le vamos a dar que sí también le vamos a dar que sí si queremos recargar los privilegios en las tablas ahora también vamos a decirle que sí prácticamente le hemos dicho sí a todo y luego mariadb se ha cerrado bueno en la instalación segura con el mensaje gracias por usar mariadb ahora lo que podemos hacer es loguearnos al administrador al gestor de base de datos ponemos mysql-root-p nos va a preguntar no por la clave root no por la clave root del sistema operativo sino de la base de datos en este caso mariadb voy a ingresar la clave que ingresé hace un ratito y como podemos ver ya estamos logueados en mariadb podemos correr aquí algunos comandos vamos a correr acá el comando select select version vamos a correrlo ahí muy bien tenemos aquí que tenemos la versión 10.6 10.4.6 de mariadb podemos ver si tenemos algunas bases de datos tenemos simplemente información schema mysql y performance schema que bueno son las bases de datos que vienen by default en mariadb muy bien otra forma también de saber qué versión de base de datos tenemos vamos a seguir acá es con el comando mysql-v y ahí tenemos que tenemos la versión mysql versión 15.1 distribución 10.46 de mariadb para linux bueno por hoy esto es todo espero que el vídeo haya sido instructivo para instalar mariadb y se animen a utilizar mariadb y reemplazando mysql puesto que últimamente mysql también se ha vuelto muy tediosa la instalación sobre linux y además casi las mayores de aplicaciones que trabajan con mysql están migrando a mariadb por su estabilidad y su mejor rendimiento es más esta versión que estamos instalando me va a servir para instalar GLPI el cual es mi siguiente vídeo y mi siguiente post en canal tig.blog espero les haya gustado esta vez los vídeos son cortos y con esto pretendo seguir publicando más y avanzar más en los conocimientos y que todo el mundo pueda aprender recuerden que el conocimiento es libre y para mí es una satisfacción poder expresarlo y darlo a conocer muchas gracias a todos ustedes hasta la próxima y 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